Reescribiendo tu destino Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, ya estamos aquí listos. Soy Fátima Saldonid y junto a Rubén Yumblund estamos preparados para reescribir el destino de cada una de las personas. ¿Cómo estás Rubén? Fátima, muy buenas noches, muy buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan a nivel mundial. Acabamos de terminar de presidencial el último debate por la próxima elección presidencial en el Perú. ¿Cómo se dieron las condiciones cosmoviológicas para cada uno de los candidatos, Rubén? Bueno, lo dije, el elemento principal a considerar en un debate es la luna. La luna estuvo pasando por el signo de los peces y está pasando por el signo de los peces en este momento y no favorece a los signos de Virgo ni de Géminis. Y la señora Keiko de Géminis y sin embargo trabajó muy bien en esta hora y minutos sobre el debate que nos hace pensar que justamente nada está escrito que no puede ser movido, que no puede ser cambiado. Claro que sí. De acuerdo. Como dijimos la vez anterior, el color blanco es muy importante en ella y también el negro porque justamente ella goza de la influencia del planeta Saturno que la hace, como ya dijo, una dama muy incorruptible. Incorruptible. Aunque se me dijo en alguna oportunidad que eso no era cierto. Pero sí lo es por las características. La corbata del señor Pedro Pablo Kuczynski me dio bastante gusto verla, color rojo, porque entona con el día domingo, con el carácter, digamos, que ha mostrado en estas últimas horas él. Sin embargo, yo digo, no importa quién gane la elección presidencial, lo que importa es la juramentación presidencial a la 1 y 30 de la tarde. Claro que en el pronóstico de quién puede ganar, bueno, ya las encuestas están dando favorita, digamos, a la señora Keiko, pero una vez más lo que interesa es la juramentación presidencial por encima de quién gane la elección presidencial. Muy bien, así se dio entonces el debate también vista desde el punto cosmo biológico y bueno, Rubén siempre nos ayuda a entender lo que está pasando. Hoy el tema es fabuloso, la reubicación geográfica. Bueno, a veces decimos cómo puedo cambiar de verdad mi destino, cómo puedo hacer posible que tenga más éxito y a veces un cambio, una mudanza, un cambio de ciudad puede transformarlo todo, Rubén. Definitivamente nosotros nos hacemos en una determinada hora, un determinado minuto y para esa hora y minuto las influencias de los planetas son en determinada dirección que fácilmente se puede mover si nosotros nos cambiamos de ubicación geográfica. Entonces ahí está el secreto para mejorar el destino de las personas y tenemos muchísimos ejemplos que vamos a ir dándolos a lo largo del programa. Fundamentalmente las personas tienen que entender o comprender de que podemos mejorar nuestro destino. Si nosotros asistimos a una consulta cosmo biológica o astrológica, no tenemos que temerle, digamos, al astrólogo que pueda decir estos problemas tienes tú a partir de tu nacimiento. Pero si tú hubieses nacido otra hora, no hubieras tenido esos problemas. Y definitivamente esa otra hora, ese otro minuto se ve claramente cuando uno se cambia de ciudad. Nosotros en el Perú tenemos como uso horario cinco horas de diferencia con respecto a Londres, digamos. El meridiano oficial del Perú pasa por la ciudad de Huancayo. Huancayo con respecto a Lima tiene ocho minutos de diferencia. Una persona que nace en un determinado momento puede estar influenciado, digamos, por el planeta Marte de la manera enarmónica, pero si hubiese nacido ocho minutos antes, ocho minutos después, ya no tenía ese problema de la influencia de Marte que le podría traer accidentes o podría, digamos, hacerle una persona muy gastadora. Simplemente se puede mover de Lima a Huancayo o de Huancayo a Lima, según sea el caso, o a Tangna o a Piura, digamos, y solucionó sus problemas. Muy bien, entonces, atención a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Si justo coincide que están a punto de mudarse, yo creo que es una buena posibilidad para que Rubén nos diga qué hacer. Ahora, no sé si esta pregunta sea medio válida, pero también en una ciudad tan grande como Lima, el mudarse de un distrito a otro cambia las cosas. Es decir, alguien que vive, no sé, en la punta y se va a vivir a la molina. ¿También hay una presencia de cambio cosmobiológicamente? Por la mudanza, más que por el desplazamiento de ciudades. En el Perú no tenemos muchas opciones, el Perú, digamos, no es tan ancho, comparando, por ejemplo, con Estados Unidos, de acuerdo que sí, uno puede vivir en Nueva York y se va a California a vivir y cambia radicalmente su vida. En el Perú, digamos, de Tangna podemos irnos, que está en el sur de Perú, y podemos irnos a Piura, que está en el noroeste del Perú. Y en realidad, desde el punto de vista del tiempo, no hay mucha variación. Por lo tanto, no es tanto la reubicación geográfica en el Perú mismo, sino la mudanza de casa. Y dijimos, una persona que nace en Puno puede estar mejor viviendo en Talara o en Piura, siguiendo con el ejemplo de Piura, pero lógicamente nuestro amigo de Puno va a decir, pero, por favor, yo no voy a dejar mis cosas de Puno para irme a Piura. Entonces, lo que nosotros hemos podido descubrir en los últimos años con las investigaciones de la reubicación geográfica es, aunque pueda causar un poquito de desgracia, es traer, llevar Piura a Puno. Para el caso del ejemplo que estamos señalando, de que este caballero que vive en Puno le iría mucho mejor si viviera en Piura. Pero si no se puede, hay solución. Justamente es, yo voy a llevar a Piura a Puno, ¿cómo? Vía mudanza de casa. Al final, siempre la mudanza de casa viene a ser la solución a los problemas de las personas. Bueno, y también la decoración en ciertas culturas de un país. También nos comentabas en los programas anteriores, Rubén. Sí, hay algunas personas que se sienten que no encajan dentro de la ciudad donde viven. Y les he recomendado, váyase a la India a vivir para que usted pueda sentirse como en casa y pueda florecer su vida. Y lógicamente, como tú, Fátima, se sonríe. ¿Cómo te explico, Rubén, que en la India no me puedo ir a vivir ahorita? Claro, claro. Pero entonces, mira la segunda parte, le digo. Usted, quédese donde vive, pero traiga algunos decorados de la India. Ah, ya, qué maravilla. Su estado de ánimo va a mejorar notablemente y si uno tiene un buen estado de ánimo, indudablemente va a producir, va a hacer muchas cosas positivas. Claro, porque te sientes como en casa, pues, no en el lugar donde tienes que estar. Exacto. Entonces, nosotros necesitamos saber cuál es tu casa. Normalmente, las personas que nacen a las 5 de la mañana se sienten más cómodos estando en España, estando en Italia. ¿Por qué? Porque justamente cuando en el Perú eran las 5 de la mañana, ya en Francia, en Italia, en España, eran 6 horas más, 7 horas más. Entonces, era prácticamente el mediodía y esto hace que las personas se sientan muy felices, muy contentas y muy prósperas. Muy bien, no puedo ir a España, no puedo ir a Italia. Entonces, puedo por lo menos traer algunos decorados nuevamente de Europa Occidental, particularmente para el caso que estamos mencionando de España, Francia, Italia. Y nos vamos a sentir tan bien. Nuestra productora ya está sacando castañuelas, ya está bailando. Tan bien que vamos a poder producir. Vamos a sentirnos hombres y mujeres de progreso. Eso es importantísimo, Rubén, porque a veces cuando uno ve un sitio se siente como en casa, ¿no? Uno dice, ay, qué bonito es el lugar, me siento. Y es porque tiene que ver con esta hora de nacimiento. Pero atención, entonces, miren, Rubén nos está dando por adelantado las soluciones. Llámenos, ustedes pueden marcar el 224-2363 o el 225-3344 para que Rubén les diga cómo tienen que decorar esa casa. ¿Cuál es ese lugar que su cuerpo y su alma están pidiendo para ser exitosos, Rubén? Definitivamente que sí. Así que ya lo saben. Bueno, y como me están preguntando ahorita que quieren consultas personales con Rubén, es facilísimo. No tienen que hacer mucho trámite. Solamente escriben a raja.astrovision.us y tienen todo un equipo trabajando para que ustedes puedan hacer esta consulta. Porque hay consultas ya muy específicas y hasta personales que por la radio no las podemos decir. Pero, Rubén, hay que anunciar también el taller que tanta gente está preguntando a lo largo de la semana. Es increíble. Hasta a mí me preguntan, Fátima, habla de mitología. No, yo voy al taller, pues porque yo todavía no lo sé. Claro, el 25 de junio. El 25 de junio. Nosotros, a las 9 de la mañana, iniciamos nuestro taller mitología en la cosmobiología. Es importante. La mitología le da vida a los astros, le da vida a los planetas. Hacen que los planetas sean como actores. Y podemos entender nosotros por qué nos ocurre tal o cual cosa. Entendemos nuestro destino. Podemos aprender la cosmobiología si nosotros aprendemos primero la mitología. Bueno, entonces por eso ese taller no se lo pueden perder. Pueden escribir a info.astrovision.us Y además recuerden algo muy importante. Cuando ustedes se inscriben, háganlo rápido porque de esa manera van a tener una ubicación mucho más cercana. Y además que también, Rubén, a todos los que se inscriban les va a dar gratis este gráfico de la carta astral, que es un material básico también para poder entender los consejos que nos da Rubén. Definitivamente que sí, para que nosotros podamos entender lo que es la cosmobiología. Bueno, muy bien. Entonces ya, como les hemos dicho, de que este programa empezaba desde el primer domingo, adiós con el pesimismo, adiós con todas las cosas que nos están yendo mal, porque finalmente los astros están para servirnos, para ayudarnos, ¿no? Y si hay uno ahí que nos quiere hacer el camino equivocado, les vamos a decir aquí en el programa, Rubén, cómo hacer para tener una vida que todos nos merecemos. Desde nuestro primer día de clase en 1971, tenía 19 años en ese momento, nuestros profesores siempre nos dijeron, no todo lo que se ha escrito en el cielo se tiene que cumplir. Uno puede cambiar el destino. Muy bien, es verdad. Y eso es lo que estamos viendo acá. Y también nos gusta mucho luego escuchar las historias de personas que han llamado. Rubén les ha dado algún consejo y les está yendo bien, porque eso es lo que queremos. Bueno, recuerden que para que Rubén pueda darles una información correcta, nos tienen que decir la fecha de nacimiento. Les pedimos el mes primero, el día, el año, la hora y el lugar. Facilito. Mes, día, año, hora y lugar. Y de esa manera hoy Rubén nos va a decir cómo nos podemos reubicar geográficamente. Ah, usted se preguntaba por qué le está yendo mal. Es que de repente usted debió nacer en Japón, pues, ¿no? De repente debió nacer en Estados Unidos, de repente debió nacer en España. Es posible entonces que la cigüeña haya tenido problemas con la gasolina. Claro, se quedó. Y se quedó en Japón. Pero nosotros podemos reconocer cuándo una persona por accidente de la cigüeña nació en el país donde vive. Cuando la Luna se ubica en el sector del horóscopo número 9. Y nos dice que la casa de esta persona no está en el país donde nació. Está en otro país. Claro, tenemos que determinar ese otro país. Claro, ¿cuál es? A veces nos puede ligar, pero no siempre. Entonces, justamente la reubicación geográfica nos dice, vaya usted a tal país. Pero nuevamente decimos, no es necesario que te vayas a tal país. Simplemente trae todos los elementos decorados. Claro. Póster, lo que sea, digamos, mantas, en fin, jarritas. Todo lo que puede ayudar a decorar la casa. Un poco, en todo caso, estamos hablando del Feng Shui. Ahí está. Muy bien. Entonces, estamos esperando sus llamadas al 224-2363 y también al 225-3344. Y, por supuesto, estamos conectados a través de las redes sociales. Ustedes nos pueden escribir a el Facebook, donde simplemente ingresan a Rubén Jungblum, cosmobiólogo. Y, bueno, ahí están todas las preguntas para que ustedes tengan la posibilidad que Rubén los atienda y también dar las opciones. Porque a veces, ¿cómo puede ser Rubén? Yo conozco el caso muy cercano de una persona que siempre la molestamos. Le decimos, tú, la simuña se equivocó contigo y tú debiste nacer en Estados Unidos. Porque tú hablabas en inglés, ¿no? O sea, vamos a caer en Perú, pero todo hablaba en inglés. Y, de verdad, acá le iba más o menos bien. Y decidió irse con todos sus familias de Estados Unidos. Y se volvió exitoso. Sí, la hora de nacimiento fue en papel muy, muy, muy importante. Recuerdo a un joven. Nació él en España. Nació al mediodía. Se enamora de una dama peruana que nació en el Perú saliendo el sol a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana hemos dicho que para Europa, para España, es como si hubiese nacido ella al mediodía. Entonces, en España la vida la llevaba muy exitosamente. Se fue a estudiar y trabajaba con relativo éxito. Y ahí es donde se conocen ellos. Pero deciden venir al Perú a vivir por los momentos difíciles que estaba pasando España. Cuando él viene a vivir a Perú, pareciera que hubiese nacido a las 6 de la mañana. Él ya no al mediodía, sino a las 6 de la mañana. Y cuando ella regresó a Perú, es como si hubiese nacido, bueno, hubiera recuperado su gran nacimiento a las 6 de la mañana. Cuando los vi aquí en el Perú, ellos no ataban ni desataban. No podían ordenar su vida. Tenían una serie de problemas, trabajo, en fin, de entendimiento. Y les dije, ustedes deberían regresarse a Europa. Pero ellos habían ya hecho inversiones aquí en el Perú. La solución para ellos fue mudarse de casa. La primera solución. La segunda solución fue el nacimiento del hijo. Se programó el nacimiento de la criatura de ellos al mediodía. Y definitivamente, pues, ahora está en una posición bastante buena en el país. Bueno, ya lo saben entonces. También nos pueden ver en ese momento a través del Facebook. Estamos en vivo y en directo transmitiendo desde Radio San Borja. Así que ustedes nos tienen aquí en el 91.1 para que puedan también hacer todas las preguntas. Entonces, el tema de hoy vamos a recordarlo. La reubicación geográfica. ¿A dónde puedo emigrar para tener éxito? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y como ejemplo de reubicación geográfica podemos contar cómo es que nuestro presidente Ollantumala llega a ser presidente. Cuando él tiene su segunda hija, fue a las 7.50 de la noche en París. Cuando una persona nace de noche, afecta al padre. Cuando una criaturita nace de noche, afecta los compromisos del padre. Entonces, en Francia nace la criaturita y el presidente Toledo le dice al señor Ollantumala, váyase a cumplir con su compromiso de agregado militar a Corea. La esposa y la criatura se reúnen con el presidente. En ese tiempo no era presidente. Se reúnen en Seúl, en Corea. Y la diferencia de horas que hay entre Francia y Corea, hace suponer que la segunda hija del presidente nació bien de noche. Entonces, estando él en Corea, el presidente Toledo, hace que él renuncie a su carrera. Él le dice, pero señor presidente, permítame que yo siga siendo militar, yo quiero llegar a ser general. En todo caso, le habría dicho, no, usted tiene que renunciar antes de que lo despidamos. Entonces, él renuncia y se viene a Perú. La diferencia de horas que hay entre Francia y Perú es de seis horas. En ese tiempo, cuando la niña nació, era siete horas. Y pareciera que hubiese nacido para el Perú la segunda hija al mediodía. Y esa reubicación geográfica de la segunda hija favoreció grandemente el destino de su papá y lo llevó a ser presidente. Bueno, increíble. Entonces, también uno puede encontrar el amor en otro país. Está esperándonos en otro lado. O de repente, uno puede, si decora la casa, con ese lugar, con las características del lugar donde hemos debido de estar, también puede atraer el amor. Así es. Recuerdo un caballero que en una consulta me dijo que estaba buscando una relación estable. Yo le dije, pero de acuerdo con tu fecha de nacimiento, el planeta de Venus para ti está descargando en Rusia. Y tú deberías buscar una rusa. Y me dijo, yo he tenido una relación con una rusa en una oportunidad, pero se terminó. Bueno, vuelve a Rusia y busca a la chica. Pero hoy en día no tienes por qué ir a Rusia, le digo. Simplemente es cuestión de internet. Bueno, de verdad, todo tiene solución acá. Ustedes preséntenos en cualquier caso. Y de verdad, vamos a descubrir qué está pasando y cómo con esta reubicación geográfica podemos cambiar el destino. Si no podemos viajar, pues ese país donde deberíamos estar viviendo lo traemos a nuestra casa, a nuestra vida cotidiana y todo se va a solucionar. No se preocupen, no estén deprimidos, no estén tristes. Vamos a solucionarlo todo y vamos a hacer que todos estemos con el éxito que nos merecemos. No necesitamos irnos a la China si hemos nacido en medianoche. Simplemente es cuestión de traer elementos chinos a la casa o irnos al barro chino. Claro, pero como no lo sabemos, llámenos. O sea, llámenos para saber, ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, según lo que dicen los astros, Rubén ahorita lo va a ver, dónde deberían de estar. De repente tengo mi departamento decorado a la francesa y me está yendo pésimo, pues tengo que hacerlo de otra manera, ¿no? Debo hacerlo a la africana. Claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, por favor, llámenos porque si no estamos haciendo las cosas al revés. Muy bien, regresamos. 224-23-63, 225-33-44. Reescribiendo tu destino con Rubén Yumlu. Aquí en Radio San Borja. Volvemos. ¿Te gustaría que el éxito en todo lo que deseas se mude contigo? Eso es posible porque al mudarte de casa, de país, de trabajo, de oficina, en el día y la hora adecuada, puedes reencaminar tu destino hacia una vida plena llena de éxito y felicidad. Descubre los secretos de la mudanza en el libro Volver a Nacer, Mudándose de Casa, del cosmoviólogo internacional Rubén Yumlu. Y estamos aquí de regreso en Reescribiendo tu destino con Rubén Yumlu. Nos están haciendo muchas preguntas a través de las redes sociales y, bueno, si ustedes desean adquirir el gráfico de su carta astral, es muy simple. Por favor, solamente ingresen a www.astrovision.us y de esa manera Rubén va a tener la gentileza de que ustedes tengan este gráfico. Vamos a una pregunta que nos están haciendo Stephanie Cauca. Dice, hola Rubén, yo nací en agosto 2 de 1986 en Bogotá, Colombia, a las 9 y 45 de la mañana. Mi pareja nació el 25 de octubre del 68 a las 10 y 30 am. Vivimos en Saskatón, Canadá, y quisiéramos saber qué países estarían bien para ambos. Saludos, saludos a Canadá que nos están escuchando en este momento. Bueno, nuestra amiga nació en un momento en que la luna tiene una posición muy buena, brillante. Le permite a ella tener, diríamos, hasta un 98% de oportunidades de éxito en la vida. La ciudad que ha escogido, de Saskatón, es bastante buena para ella. Ah, sí. No sé dónde está ubicado Saskatón, si es al este de Canadá o al oeste de Canadá. Pero por la hora en que nació ella, digo que es mejor que esté desde el centro de Canadá hacia el este. Puede ser Montreal, Quebec, digamos. Por la hora de nacimiento de su pareja, 10 y media, o alrededor de las 10 y media que me dijiste. ¿Su pareja? Sí. Está muy bien él para desarrollarse profesionalmente y en los aspectos sociales, si es que la reubicación geográfica se da dentro del este de Canadá. No hacia el oeste de Canadá. Sino más bien al este. Al este. Porque las diferencias de horas que hay entre Colombia y Canadá hacia el oeste, por Vancouver, por ejemplo, harían de que él tenga menos oportunidades de progreso. Muy bien. Vamos ahora sí con una llamada telefónica. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal su nombre? Valeria. Valeria, por favor, su mes, día, año y hora. Ya, enero. Ya. 25, 183. Ya. 7 y 59 de la mañana. Ya. En Lima. En Lima. Muy bien. Entonces, enero 25 del 83 a las 7 y 59 de la mañana y en Lima. Y vamos a ver entonces cuál es tu reubicación geográfica. ¿Lista? Vamos a ver qué nos dice Rubén. Ok. Ella, desde el punto de vista de la reubicación geográfica, está muy bien para que se relucione con personas que viven en Brasil. Desde Brasil tiene un campo bastante amplio a todo lo que es Europa Occidental. A bailar samba. Bueno, desde bailar samba hasta bailar bailes franceses. Ahora bien, como ella nació en un momento en que debería dedicarse al comercio internacional, entonces debería fijar atención a Europa Occidental. ¿Sí? Y ya que estamos hablando de las decoraciones en casa. ¿Cómo tendría que ser? Bueno, decoraciones de África, decoraciones de África Occidental, de Europa Occidental y decoraciones de Brasil. Muy bien. De esa manera, ella va a atraer vibraciones para que se le abran las puertas más fácilmente para estar en Europa, por ejemplo. La valería no entendía por qué cuando escuchaba música brasileña se le movían los pies. Bueno, acá está la respuesta, pues, el lugar y el momento en la siguiente. Vamos con otra llamada. Luego, buenas noches. ¿Hola? Buenas noches. Sí, mi fecha es el 18 de octubre. ¿Qué mes? 18 de octubre. ¿Octubre 18 de qué año? 75. ¿Y la hora y el lugar, por favor? A las 9 y 10 de la mañana en Lima. En Lima. Muy bien. ¿Y su nombre? Milagros. Muy bien, Milagros. Vamos a ver entonces qué nos recomienda Rubén. En octubre 18, del 75 a las 9 y 10 de la mañana en Lima. Ella es una dama muy simpática, muy hermosa. Es irresistible. Los caballeros siempre están mirándola. Como nació a las 9 y 10 de la mañana, dos horas después, 11 de la mañana y 10 minutos, es Brasil. Ah, también. Ella debería de concentrar sus esfuerzos en Brasil. Debería aprender portugués y después ir a vivir o trabajar, negociar con gente brasileña o empresas brasileñas dentro del Perú. Buscar, entonces. Y también, pues ya saben, la decoración tiene que ir por el país que nos dice Rubén Mojo. Otra llamada. Lo buenas noches. Hola. Yo repito. Ay, ¿podrías repetir, por favor? Hola. Hola. Sí, ahora sí te escuchamos. ¿Nombre? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mucho gusto, Rubén. Mi nombre es Carol Yatayo Marín. Carol, muy buenas noches. Mi nacimiento es el 25 de septiembre. Ya. Del 88. ¿Hora? Y mi hora de nacimiento es a las 2 y media de la tarde. 2 y 30 pm. ¿Y dónde? En Lima. En Lima. Muy bien, Carol. El año dijo 1978. No, 88. 88, correcto. Sí, septiembre 25 del 88 a las 2 y 30 de la tarde aquí en Lima. Vamos a ver qué es lo que nos dice Rubén, Carol, respecto a lo que te conviene, tu reubicación geográfica. Respecto a la reubicación geográfica, primeramente hay que señalar que ella es muy buena para negocios vinculados con energía, con seguridad, trabaja con minas, petróleo. Puede ser proveedora de repente. Así es. Y desde el punto de vista de la reubicación geográfica, todo lo que corresponde a México, Estados Unidos, especialmente en California, pero en ella se cumple también que yéndose para Oriente Medio, para la India, para Singapur le va muy bien. Ajá. Y entre las dos opciones, ¿cuál tú recomendarías? Si ella tiene mañana que cambiar toda la decoración de la casa y qué es lo que mejor le iría. Yo le recomendaría a la India y los alrededores de la India, Singapur, Malasia, Indonesia. Bueno, ahí está, Carol, entonces la respuesta para, ahí está, este, a empezar a vestirse con la ropa típica de la India también, ¿no? Y eso nos llama la atención a las mujeres que nos usan tanto, de repente, ciertos tipos de prendas y tiene que ver por eso también, Rubén. Hemos señalado que ella debería trabajar o debería apuntar a negocios vinculados con energía, con petróleo, con combustibles. Bueno, no estaría de más pensar en Arabia, ¿no? Claro, ahí tendría muchas posibilidades. Muy bien, seguimos recibiendo sus comunicaciones. Vamos ahora con el FEBUR, dice Catherine Robles. Yo nací el septiembre 11 de 1983 en Huancayo, a las 11 de la noche. Vivo en Lima. ¿Cuál sería mi reubicación geográfica? Saludos. Nos pone Catherine Robles. Ahí está, en Huancayo, del 83 de septiembre. Vamos a ver qué pasará. Bueno, y recuerden ustedes que si quieren cistas personales pueden escribir a raja.astrovision.us para que ya tengan alguna consulta así totalmente personalizada con Rubén. Y estamos con el taller también de cosmobiología. Cómo ustedes van a entender la relación que hay entre la mitología y la cosmobiología es fundamental. Además que es un taller fascinante. Yo creo que este taller va a ser que ven el taller 2, el 3 y el 4 porque hay tanto de qué hablar. Y a dónde pueden inscribirse a info.astrovision.us. Es fundamental que se inscriban ya por las ubicaciones. No es la reubicación geográfica, es la ubicación que van a tener ustedes en el taller. Muy bien, vamos a ver entonces qué le decimos a Catherine Robles, Rubén. Bueno, la solución para los, porque a mí me parece que tiene problemas de relación de pareja. Ya. O los va a tener. La solución para ella está en una mudanza de casa. No que de Huancayo se haya venido a Lima o al revés, ¿no? Pero el haberse venido a vivir a Lima le demanda a ella tomar todos los días el extracto de apio. ¿Por qué? Porque ella es candidata a tener problemas con las articulaciones, con artritis. Y eso se le desarrolla más en Lima que en Huancayo. ¿Ya? Las personas que tienen una dieta en base a vegetales no van a causar problemas con artritis. Y le recomendamos a ella, no que sea vegetariana, sino que todos los días en su dieta, en su comida diaria, tome apio. Apio. Consuma apio. Muy bien. Y entonces, ¿cómo hacemos para la pareja, para el amor? ¿Cómo podríamos decorar esta casa en Lima? Bueno, le dije que la excepción en ella no es traer decorados de Huancayo para Lima. Porque vivimos nosotros en el país andino. Claro. Es una mudanza de casa. Ahí no funciona la decoración. Así es. Tenemos que fabricar un día y una hora para que ella se mude de casa. Muy bien. Vamos entonces con una llamada más. ¿Aló? ¿Buenas noches? ¿Aló? ¿Sí? ¿Buenas noches? Buenas noches. Primer caballero de la noche. Bienvenido. Buenas noches. Saludos a Rubén y a usted, señorita. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Oscar Moyano. Oscar, ¿nos puede decir su mes, día y año, hora y lugar? Sí. El mes, el 7 del día 10 del año 91 a las 9 y media de la mañana en Trujillo. Muy bien. Vamos a ver entonces, Oscar, qué sucede. Es el mes 7 del día 10 del año 9-1 a las 9 y 30 de la mañana en Trujillo. Hermosa ciudad. Hablar de reubicaciones geográficas para varones es bastante simple. ¿Ah, sí? ¿Las mujeres somos complicadas para eso? No, pues Rubén. ¿Qué es esto? Recuerdan que en el caso de la dama de Colombia, que puede estar, digamos, en un país, luego en otro país, normalmente eso ocurre para damas. Pero los varones no necesitamos hacer un horóscopo. Para damas sí necesitamos hacer un horóscopo para establecer el lugar más propicio para vivir. Bien. El caballero nació en Trujillo a las 9 y media de la mañana. Si él, digamos, en principio conserva sus amistades y hace amistades, porque las personas que nacen entre las 8 y las 10 de la mañana van a tener que siempre cultivar amistades para progresar. Bien. Entonces, como segundo punto es relacionarse con la gente de Brasil. Porque en Brasil, para Brasil, él nació a las 11 y media de la mañana. Por lo tanto, él tiene bastantes oportunidades de progreso. Bueno, que escuche las canciones de Roberto Carlos, entre tanto, que se vaya a Brasil. Muy bien. Bueno, de verdad, qué interesante poder tener esta posibilidad de transformar nuestro destino a través de una reubicación geográfica. Nos tenemos que ir a un corte, Rubén, pero, bueno, seguimos leyendo las preguntas del VEI y luego vamos a tener ya las preguntas libres. Es decir, nos pueden preguntar de lo que quieran. Lo que quieran. Así estamos aquí atentísimos y Rubén listo para responder. Los teléfonos 224-2363 y 225-3344. Rubén, hay muchas cosas de preguntar hoy día. Sí, y al volver una historia de reubicación geográfica. Ajá. Con Rubén, regresamos aquí en Radio San Borja. Los eclipses son fenómenos que llaman la atención a las personas por aspectos visuales, pero deberían llamar la atención por la manera en la que influyen en su destino. El efecto de los eclipses son muy poderosos y, si los sabemos aprovechar, pondremos al éxito de nuestro lado. Descubre los secretos de los eclipses en el libro Cuando el cielo se viste de negro, del cosmobiólogo internacional Rubén Jumblut. Adquiérelo en librerías ZBookstores y en las principales librerías o en Amazon.com. Rubén Jumblut, el calculista del destino. Regreso en Radio San Borja, reescribiendo tu destino con Rubén Jumblut. Y de verdad, hoy, bueno, ya las preguntas son imparables. Vamos a tratar de ir respondiendo todas, pero qué interesante lo de la reubicación. Vamos ahora con una llamada que ya está lista, vamos a recibirla. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Nombre? Vanessa. Vanessa, ¿nos puede decir, por favor, el mes, día, año de tu nacimiento? Sí, 27 de abril del 89 a las 11 de la mañana. ¿Dónde? En Lima. En Lima. Muy bien, vamos a ver entonces, Vanessa, qué es lo que nos dice Rubén respecto a esta reubicación geográfica. Recuerden que pueden hacer sus consultas personales, consultas privadas a raja.astrovision.us. Es muy simple, escribe y ya van a tener la cita con Rubén. Muy bien, ¿qué le podemos decir a Vanessa? Lo que dijimos, las damas tienen más opciones que los varones para reubicarse geográficamente, pero tenemos siempre que levantar el horóscopo. Encontramos que ella muy bien puede desarrollarse dentro del Perú y más en la zona sur del Perú, suroriente, por ejemplo, Arequipa, Cusco, perdón, pero también en California, en el oeste de Estados Unidos, en México. Ajá. Y pienso que en sus relaciones con las personas de México y del oeste de Estados Unidos, ella encuentra a una persona a quien amar. Ajá, y está. Si es que no está comprometida. Claro. Porque si no, no queremos malograr la vida personal. Muy bien, vamos con una pregunta que nos viene a través de las redes sociales. Laura dice que su niña nació en octubre 4 del 2015 a las 12 del mediodía en La Perla y que están pensando en mudarse y han pensado, bueno, se van a la colonial, pero que la fecha, que ya está, es el 3 de agosto. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Magnífica. ¿Ah, sí? Estupendo. Entonces, estoy escuchando, Laura, ya ves, todos los domingos ya... Claro, nosotros hemos venido promocionando la fecha del 3 de agosto como a la fecha del 3 de noviembre en nuestras conferencias, aquí en la radio también. La criaturita de ella nació un 4 de octubre, como bien lo dijo el mediodía. Es algo muy bueno para el progreso del papá. No tanto para la mamá, porque cuando nació la criatura, la luna está en una posición que se conoce como de ocaso. El papá tiene hasta, digamos, un 99% de éxito en la vida, de acuerdo con el nacimiento de la criaturita. Y la mamá, máximo 50%. Pero esto se corrige muy fácilmente con una mudanza de casa. Y el 3 de octubre, que hay luna nueva... El 3 de agosto. Perdón, sí, sí, el 3 de agosto, cuando hay luna nueva, que van a estar el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Júpiter, juntos, va a impulsar grandemente el progreso del papá y de la mamá. Ya, entonces, las otras personas que nos están escuchando, ¿qué podemos hacer así en los comunes mortales el 3 de agosto para que nos vaya bien? ¿Qué nos recomiendas así como...? Bueno, les recomiendo, si es posible, una mudanza de casa o abrir una cuenta corriente. El único inconveniente de la mudanza del 3 de agosto, que les he recomendado en algunas ocasiones el 3 de agosto, porque uno hace dinero en grande, es que tiene que tener cuidado con los problemas de agua y desagüe en el departamento o casa. ¿También eso tiene que ver, Rubén? Para el día 3 de agosto del año 2016 solamente. Ya. O sea, que se te malogra el caño, que se inunda la cocina. Ah, sí. Sí, ¿de verdad? Estás pensando en una amiga que conocemos. Sí. Y tener cuidado con la seguridad. Con la seguridad. Dos puntos. Seguridad, no dejar las puertas abiertas, chequear su seguridad y revisar la línea de agua y desagüe. Uy, pero eso es verdad, porque, y de verdad, alguien que yo quiero mucho, Rubén, tú recomendaste cuando se tenían que mudar, pero dijiste que iban a tener problemas de agua. Esa mudanza fue por el año 1998, creo. Ya, ¿no? Y de verdad que siempre tienen problemas con el agua, es una cosa, pero también se puede cambiar, ¿no? Bueno, eh... Y Amanda, en el cliente de Arrascarbostradición.v. Que cierren los caños permanentemente. De verdad, ¿no? Es increíble, pero es que todo tiene que ver, todo tiene un porqué. Un constructor, justamente, me dijo que pensaba usar uno de los departamentos, del edificio que había construido como casa, como oficina, digamos. Yo le dije, me parece muy bien, pero tienes que revisar en ese edificio, al mismo constructor le dije que hay problemas de agua y desagüe. Y me dijo, ¿y tú cómo sabes? Bueno, aquí lo estamos mirando, tú te vas a mudar el 3 de agosto, y ese edificio ya se terminó de construir al comienzo del año 2016. Pero le dije, vas a tener problemas de agua y desagüe. Y sobre todo, vas a tener quejas permanentes de los que viven en ese edificio. Así que piensa dos veces si vas a tener tu oficina en ese lugar. Ajá. Y le dije que debería poner, en todo caso, una fuente de agua. Ya. Porque esto es algo verídico. Ah, sí. Pon una fuente de agua en tu casa. Claro, preparala debidamente porque va a estar goteando, va saltando como chorritos de agua al piso. Podría malobertar alfombra, en fin. Pero una mudanza del 3 de agosto pide que haya agua fluyendo en casa. Y el agua sale, porque si no se la das tú, el agua sale. Entonces, para nuestros amigos, que en ese tiempo se mudaron por los años finales de los 90, principios del 2000, no tenía claro que poner una pileta o una fuente de agua evitaría que estén permanentes inundaciones. Y si compro esas piletas que venden en el barrio chino, ¿también funciona? Por supuesto. Por supuesto, la idea es que fluya agua. Agua. El agua que esté saliendo. Muy bien. Bueno, ¿es el Feng Shui? Claro, pues el Feng Shui habla de justamente los elementos. Bueno, hay tantas cosas que decir para los que recién nos están escuchando y nos están viendo. Estamos hablando de la reubicación geográfica. ¿Dónde nos tenemos que mudar? ¿O a dónde tenemos que vivir? ¿O qué elementos de ese lugar tenemos en nuestra casa para tener mucho éxito? Recuerden, por favor, también el calendario irresistible. Yo debo confesar que lo utilizo con mi esposo algunas veces. No sé si me va a estar escuchando y funciona. Así que, Ingrés, no les voy a contar los detalles, ¿no? Pero bueno, ojo, otra llamada. A ver qué nos dicen. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Hola, soy Carlos. Carlos, por favor, ¿nos podrías dar tus datos? Sí. Nací el 22 de enero del 83. ¿Enero 22 del 83? 22 de enero del 83 en Chimbote. ¿A qué hora? A las 10 y 40 de la mañana. 10 y 40 de la mañana. Vamos a ver entonces cuál es la reubicación geográfica que te corresponde. Carlos nació en enero 22 del año 83 a las 10 y 40 de la mañana en Chimbote. La reubicación geográfica es una herramienta muy importante en la cosmobología. Permite reescribir el destino. Claro. Eso en esencia es de un lugar donde tú vives trasladarte a otro lugar, pero tenemos que conocer sobre geografía, tenemos que conocer sobre usos horarios. Como ejemplo, antes de contestarle a nuestro amigo Carlos, digo lo siguiente. El rey Juan Carlos, que ya no es rey, porque ahora es Felipe su hijo el rey, él nació a la una de la tarde en Italia. En el momento en que él nació, por el año 1930 y tantos, la diferencia de horas que había entre España y Roma era de una hora. Italia estaba una hora adelantada, por lo tanto, la hora de nacimiento del rey Juan Carlos en España era una hora menos, era 12 del día. Y a las 12 del día, uno es rey. Entonces, si nuestro amigo se trasladara a Argentina, digamos, él podría ser una persona muy sobresaliente. Y no necesitamos traer decorados de Argentina a Perú, a Chimbote, donde él vive o pudiera estar viviendo ahora en Lima. Sencillamente que organice su vida y que se traslade de una u otra manera a Argentina. Y si no fue Argentina, entonces que se vaya a Brasil. También funcionaría. Así es. Muy bien. Y si pone un lugar de parrillas, me dicen. Y ahora, che, decime. Bueno. Y toma vino Argentina. De repente puede reflotar el Rincón Gauche. Muy bien. Sí, está perfecto. Bueno, el Rincón Gauche es un restaurante. Claro, claro. Que ahora está cerrado. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, qué gracioso. Muy bien, ya lo saben. Entonces, estamos al 224-2363 y al 225-3344. ¿Cuál es mi reubicación geográfica? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿A dónde me debo de ir para que me vaya bien? En el amor, en el trabajo, en los estudios, en todo. Y recuerden que vamos a tener las preguntas libres. Así que ustedes después, en el siguiente bloque, van a poder preguntar lo que uno quiera. Y recordarles, por supuesto, lo del taller, ¿no? Tan importante entender la mitología, cómo se relaciona con la cosmobiología. Sí, como hemos dicho, la mitología le da vida a los planetas. Permite saber por qué, digamos, nos ocurre tal o cual situación. Ícaros, por ejemplo, en la mitología, es un personaje que vuela, que vuela hacia el sol. Y luego, digamos, tiene sus problemas. Necesitamos ubicar a Ícaros en nuestro horóscopo para saber si nosotros estaríamos complotando contra nosotros mismos en nuestras actividades. Muy bien. O, digamos, conocer del centauro Folus, por ejemplo, que habla sobre accidentes inesperados. Ahí está. Bueno, todo eso lo van a aprender. Recuerden este 25 de junio y pueden escribir a info.astrovision.us para inscribirse. Vamos con una llamadita. ¿Aló? Hola. ¿Aló? Sí. ¿Nombre? ¿Hola? Aló, sí, Roxana. Hola, Roxana. ¿Nos puedes decir, por favor, tu mes, tu día y año? Este, lo que deseaba era de mi hijo. ¿Le puedo decir de mi hijo? Sí. Es el 15 de diciembre. Diciembre. De 1999. 15 del 99. ¿A qué hora? Nació a las 21 horas y 24 minutos. ¿21 con 24? No, 44. 21 con 44. En Miraflores. En Miraflores. Muy bien. Vamos a ver entonces. Sí. Vamos a ver. Este, quería hacerle una consulta. A ver. Él, este año termina quinta secundaria y va a postular a la universidad. No sé qué carrera podrías hacer para él, ¿no? Muy bien, Roxana. Será beneficioso y si sacan al perú, a cero. Todas las mamás queremos que se hagan el perú las que estamos acá. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Rubén y qué le recomendamos a Roxana para que oriente a su hijo, que está ya terminando quinta secundaria. Bueno, el hijo nació en un momento en que dos planetas retrógrados se ubican en la casa de la universidad. Vamos a desarrollar en su momento acerca de la reencarnación, sobre vidas pasadas. Y me adelanto solamente en señalar que cuando esta criatura nació, Júpiter y Saturno, que están en la casa de la universidad, están retrógrados. Y esto puede, como consecuencia de algunos eventos de su vida anterior, traer algunos retrasos en la universidad. Así que el jovencito tiene que ser muy firme y la mamá también, el papá, vigilarlo para que no vaya a caer, no vaya a abandonar la universidad. Él es muy bueno para actividades vinculadas con la administración, pero también con lo que es la recaudación. Estudiar auditoría. Y puede entrar a trabajar en el organismo de recaudación de impuestos. Ahora, una carrera adicional u otra cosa, digamos, es aquello que está vinculado con la construcción y la medicina. Bueno, hay bastantes posibilidades. Vamos a anunciar rapidito, porque me están preguntando cómo tener los libros. Bueno, es muy simple. Están en todas las librerías. Ustedes pueden adquirirlos los que están en el extranjero a través de Amazon.com. Tenemos el secreto de tu hora de nacimiento. Este libro es fundamental para entender por qué debemos de nacer a cierta hora. Y justamente tenemos capítulos sobre reubicación geográfica. Y por otro lado, también tenemos aquí cuando el cielo se viste de negro, que es un eclipse. Uno solamente recuerda que el eclipse, ciertas historias que escucha por ahí en la casa, pero de verdad es importantísimo porque los eclipses pueden transformar también nuestra vida. Y nos señala el lugar donde nosotros también deberíamos de vivir. O tener compromisos comerciales. Ajá, y volver a nacer mudándose de casa. La importancia de la mudanza con Rubén. Muy bien, estamos en Crisol, Zeta, Ibero, La Familia, Virrey y Amazon.com. Hacemos una pausa rapidísima, Rubén. Agradeciendo a la editorial Epistre. Ahí está, gracias Epistre. Volvemos aquí en Reescribiendo tu destino con Rubén. Muchas preguntas. Respondemos libre al volver de la pausa. ¿Sabías que tu hora de nacimiento es con un gran secreto cerca de tu éxito? Cuando un hijo nace, no solo le cambia la vida a los padres, también les cambia el destino. Descubre todo sobre tu nacimiento en el libro El secreto de tu hora de nacimiento, del cosmobiólogo internacional Rubén Jungblut. Adquiérelo en librerías Crisol y en las principales librerías o en Amazon.com. Rubén Jungblut, el calculista del destino. Estamos de regreso aquí en Reescribiendo tu destino con Rubén Jungblut, hablando sobre la reubicación geográfica. Y tú tenías una anécdota, Rubén, antes de irnos a la pausa que nos ibas a contar. Sí, varias anécdotas pequeñas. Conversé con una señora en Miami y le dije, ella me dijo en principio, mi hijo nació a las 11 de la noche y me dice, ¿qué le recomendarías tú a él? ¿Dónde podría ir a vivir? Y yo le dije, bueno, en principio sería bueno que tu hijo aprenda japonés. Y ella se sonrió y le dije, ¿por qué te ríes? Porque le digo, si él aprende japonés, allá en Japón, por la reubicación geográfica, parece que hubiese nacido en mediodía. Me río porque mi hijo está haciendo japonés. No sé, se puso yo japonés. Increíble. Claro, algo lo jalaba, ¿no? Exactamente. Esos gustos que uno tiene así de pronto. El ser interno te va a indicar y nosotros tenemos que ser el caso. La sabiduría, ¿no? Así es. Recuerdo el caso de una señora que tiene una posición empresarial muy grande y su hija se fue a vivir a Japón. Y para decir a que la hija hubiese nacido, pues, en una hora de noche, cuando ya nació la criaturita, nació en una nueva en Ecuador. ¿De acuerdo? La historia es de Ecuador. Cuando nace en una nueva en Ecuador al mediodía, el papá y la mamá progresan juntos y tienen un progreso notable. Toda la familia. Los negocios van muy bien. Pero la hija se fue a Japón a estudiar un postgrado y llevaba ya 13 meses estudiando en Japón. Y durante esos 13 meses habían tenido muchísimos problemas económicos. Sus negocios se habían entrado en crisis. ¿Por qué? Por la reubicación geográfica. Entonces le dije que la causa era la reubicación geográfica. Y felizmente que la hija ya estaba terminando su maestría y iba a regresar nuevamente a Ecuador para reflotar los negocios. ¿Y así fue? Así fue. Pero, digamos, en algunos casos nosotros tenemos que buscar la hora o el día de la mudanza, como el caso de esta niña que se fue a Japón. Si se hubiese mudado de una hora astrológicamente calculada, seguramente no hubiera repercutido en los negocios del papá ni de la mamá. Claro, eso es importante, ¿no? Además, hay cosas ya muy específicas que lo tienen que hacer directamente con Rubén a raja.astrovision.us. Vamos con otra llamada. Ya son libres. Ya pueden preguntar lo que quieran. Ya no tiene que ver con la reubicación geográfica. Así que vamos a ver de quién ha ingresado esta llamada. Buenas noches. ¿Aló? 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 Buenas noches. Yo me llamo Berta Pacheco. Berta, bienvenida. ¿Nos dice, por favor, el mes, día y año? Ya. Nací en octubre, el 25, del 57 a las 7 y 20 de la mañana. 7 y 20 del 57, ¿no? Sí, del 57. ¿Y dónde, Berta? En Bellavista Callao. Chimpún Callao. Yo también soy chalaca, Berta. También. Yo nací en la clínica Barton. Ya no existe la clínica Barton, ya, pero ahí he nacido yo, en Guardachalaca. Bueno, ¿cuál es tu pregunta, Berta? Mi pregunta es que yo me dedico a la costura, pero, o sea, trabajo, trabajo, pero no tengo los ingresos como debo tener, o sea, se me da la plata. Desaparece. Tengo estos trabajos porque nació mi nieta el 10 de abril del 2014 a las 12 y 42. Desde ahí me viene el trabajo, pero no, como que no me levanto. ¿A qué hora nació ella? A las 12 y 42. Yo vivo con mi hija y con mi nieta. ¿12 y 42, pero de qué? ¿De la mañana? De la mañana. ¿Al mediodía? Sí. ¿Y también nació en el Callao? No, ella nació acá en Pueblo Libre. En Pueblo Libre. ¿Pero cuándo, en qué mes, día y hora? Ya, ha sido en abril 10. No, no, la niña. La niña, la niña. Abril 10 del 2014. A las 12 y 42 p.m. No, a.m. A.m. O sea, del mediodía. De noche. Sí, a las 12 y 42 del día. Ah, ya, es p.m. Muy cerca del mediodía, ¿cierto, señora? Sí, al mediodía, sí. Perfecto. Vamos a ver entonces, Berta, qué está pasando y cómo podemos solucionarlo. Nos dijo hace un instante nuestra amiga que desde que nació su nieta está mejorando sus ingresos económicos. Eso le entendí. Que no le está yendo bien, más bien. La tenemos a Berta todavía ahí, ¿no? Se fue Berta, a ver. Bueno, le entendí que estaban mejorando en algo su economía desde que nació la nieta. Bien, esta explicación es porque la luna se ubica en la zona del dinero. La luna representa a la mamá, pero si es que la nieta vive con la abuelita, le mejora en algo su economía. No lo suficiente. Sí, porque no le está yendo bien. Ella siente que no. Bueno, la solución pienso que está para ella, porque ella nace a las 7 y 20 de la mañana y los que nacen entre las 6 y las 8 de la mañana les va a tomar muchos años, más de 60, 70 años, para ver, digamos, un progreso importante. Salvo que se vayan a vivir a Europa Occidental, que, como hemos dicho, según la reubicación geográfica... Podrían conseguir elementos. Exacto, entonces puede traer algunos colores de algunos países, por ejemplo, amarillo, rojo de España, para decorar su sala de costura. Pero pienso que lo más rápido para ella es adoptar una mascota. Una mascota. Sí, definitivamente una mascota que pudiera ser el 3 de agosto le va a traer grandes beneficios. ¿Hay una hora? La hora está alrededor de las 12 a 1 de la tarde, pero claro, necesitamos hacer un ajuste en función exactamente a la hora de nacimiento de la persona. Y una segunda mascota, el 3 de noviembre, esto es, digamos, algo que pudiera incomodar a algunas personas, pero, porque dicen, dos mascotas, dos gatos, dos perros, pero que definitivamente la adopción de dos animalitos va a hacer que todo prospere. Así es. No se preocupe. Bueno, y entonces ese 3 de noviembre también tiene que ser entre las 12 y la 1? Alrededor de las 12 a 1. Hay que ajustar los minutos en función a la fecha de nacimiento. Lo que puedo hacer, adopto una mascota el 3 de agosto, luego ingreso a otra el 3 de noviembre, y después de unos dos meses, la primera mascota la podría yo entregar en adopción a otra persona, buscando el día y la hora para favorecer a la otra persona. Ajá, ahí está. Y me quedo con una sola mascota. Una sola mascota. Bueno, Berta, queremos que también te vaya súper bien. Imagino que eres una mujer así maravillosa que sale adelante y tenemos la seguridad que todo va a ir bien. No pierdas la esperanza, ya sabes, la mascotita, para que la prosperidad venga mucho más rápido. Vamos ahora sí con los consejos de esta semana. ¿Cómo se nos presenta esta semana y además cerrando el domingo con las elecciones presidenciales? ¿Cómo nos va a ir a nosotros a los que comúnmente vamos a empezar mañana una semana laboral? ¿Y qué no debemos hacer? ¿Y qué consejos de sí hacer nos da Rubén? Bueno, en principio, señalar que el día de mañana, lunes, hay que tomar las cosas con mucha tranquilidad. No ponerse en el extremo de la insatisfacción, especialmente las damas. Siempre digo que la insatisfacción es un buen motor para que nosotros nos preocupemos por mejorar. Pero hay que tomarlo con relaj, con tranquilidad, porque el acercamiento, insisto, el acercamiento de Marte a la Tierra hace que nosotros seamos intolerantes. Esto es algo que prácticamente ocupa toda la semana. Entonces, tenemos que tener tolerancia con el vecino, con el familiar, para no entrar en conflicto. Muy bien, bueno, ya saben, entonces, tranquilidad, calma, vamos a estar así todos medio intolerantes, pero ya con este consejo sabemos cómo manejar las situaciones con nuestros jefes, con nuestros esposos, nuestras esposas, ¿no? Tranquilos. Bueno, vamos a recordar los talleres. Recuerden que este 25 de junio es importante taller sobre mitología en la cosmiología. Vamos a entender muchas de las cosas que Rubén siempre nos dice y para inscribirse es muy simple, es info arroba astrovision.us. De esta manera también la gente va a comprender un poco más de lo que siempre estamos hablando aquí. Así es, y el próximo domingo, día de elecciones, por cierto, en el Perú, la Luna, el Sol, Venus, están transitando por el signo de Géminis. Cuando esto sucede, el pueblo elector dirige su preferencia a las personas que han nacido bajo el signo de Géminis. Bueno, y tú decías que también... El signo de Géminis es la señora Keiko, pero sin embargo, digo, el señor Pedro Pablo Kuczynski es del signo de Libra. Y también, digamos, cuando la Luna pasa por el signo de Géminis, favorece a las personas de Libra. Entonces, todavía no está muy claro, para algunos sí, quién va a ganar. Nos inclinamos a pensar en la señora Keiko, pero digo, no importa quién gane, porque si no se juramenta a la 1 y 30 de la tarde, va a ser muy difícil dirigir el país. Muy bien, todo lo que queremos es que entonces que el Perú esté bien, porque de esa manera a todos nos va a ir muy bien. Recuerden los libros El secreto de tu renacimiento, Cuando el cielo se viste de negro y volver a nacer mudándose de casa. Ustedes pueden comprarlos en las librerías, estén en Amazon.com y de esa manera entender qué está pasando con su vida. Recuerden las citas personales con Rubén a rajarrobaastrovision.es y nos tenemos que despedir, Rubén. Acabo el programa. Recordándoles que el taller de mitología en la cosmobiología es el día 25 de junio. 25 de junio, tienen que inscribirse ya para que tengan también un buen lugar en este taller. El próximo domingo. El próximo domingo ya sabemos quién es el ganador para la hora de nuestro programa y podríamos, y vamos a conversar acerca del candidato o candidata. Así que no se pueden perder el próximo programa. Estaremos, por supuesto, toda la semana recibiendo sus comunicaciones, las citas, todo, todo, todo. Entren al calendario irresistible, que está buenísimo, y también al calendario de los negocios. ¿Van a hacer un negocio? ¿Cuál es el mejor momento para pedirnos un préstamo al banco? Así, siempre buscando la fase nueva, creciente de la luna, para iniciar un negocio. Bueno, ingresen entonces a www.astrovision.us. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado otro domingo más. Ha sido un placer estar con todos nuestros oyentes y televidentes. Fátima, muchísimas gracias y también agradecer a la editora Epistre por ahí estamos aquí. Muy bien, nos vamos. Chao. Gracias a Radio San Borja, por supuesto. ¿Sabías que la cosmobiología puede darte el destino que tú desees sin creer en ella? ¿Sabes por qué? Porque no se trata de fe, se trata de cálculos. Y tú podrás reescribir tu destino actual por un destino lleno de éxitos en todo lo que desees. Descubre los secretos que la cosmobiología tiene para ti en Reescribiendo tu destino con Rubén Jumlut. Los domingos a las 9 de la noche en Radio San Borja 91.1 Reescribiendo tu destino con Rubén Jumlut.